Grupo Cual como siempre, apoyando las causas y los movimientos sociales del pueblo, porque nosotros somos pueblo, vigilando, siempre vigiando a nuestras autoridades, a los que están en el gobierno y al sistema político. Grupo Cual somos Ayotzinapa por siempre, apoyando las causas de Tratraya, de Chanchihuahua, aquí en Puebla, de San Miguel Canoa, apoyando siempre, siempre, ustedes tienen el cambio, ustedes somos únicos que pueden hacer posible un cambio en este hermoso país. Esto va para toda la gente enamorada, levanten la mano a los que aún creemos en el amor esta noche. Sabes amor, ahora, ahora que te vuelvo a encontrar y después de tanto, y de tanto tiempo sin decir, si, hoy me dan cuenta de cuánto, de cuánto significas para mí, amor. Y esa noche, con el club San Sebastián en San Pablo del Monte y la dinastía Pedraza, que chingue su madre, el que no grite, que chingue su repinche madre, el que no grite más fuerte. ¡Felicidades! 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 Regresa ya El sabor de la flor Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido me terminé Como un idiota me porté Y ahora me doy a mí sin ti Hoy me di cuenta que te amé Y le hago caso al corazón En mi bella no puedo más Mi corazón de los ojos Más fuerte esa noche Oiga el sabor dice Por amor Regresa ya Mi corazón Mi corazón El sabor dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!